El día de hoy nos convoca para conmemorar otro aniversario del fallecimiento del general José Francisco de San Martín. A lo largo de nuestra historia, las opiniones sobre nuestros héroes han sido siempre diversas. No es fácil formarlas objetivamente sin dejarnos invadir por las ideas de quienes las escriben. Pero el general San Martín fue un hombre de ley, de fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad. Hay en San Martín una gloria mayor que la de haberse medido con la montaña o el mar, o la de haber vencido las armas españolas. Esa es la virtud excepcional de un guerrero, de haber sabido vencerse a sí mismo y haber renunciado a los ascensos, los honores y los premios del triunfo. Fue quien salvó la revolución y la condujo triunfantes por tres naciones cuya libertad aseguró, huyendo del teatro político y gozoso de haber completado la obra más hermosa. Era respetuoso de su ejército y de sus propias creencias. Supo sobreponerse a la adversidad cuando se eclipsó su estrella. Coronando su vida en el más caritativo silencio de los más puros maestros. Necesitó perdonar injurias y supo hacerlo por amor a América. Rescatamos una de sus tantas ilustres palabras. La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que hace felices a los pueblos. El general San Martín legó a su hija Mercedes un compendio de valores que queremos compartir con ustedes. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle una gran confianza y amistad pero unida al respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. ¿Un minuto para escuchar la palabra de Dios? Sí, cómo no. Era la dulzura hacia los pobres, los criados y los viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostúmbrate a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Si tuviera que pensar una máxima para desearles a todos es revalorizar el conocimiento, poner en valor la educación para encontrar la sabiduría. El mundo que tenemos necesita gente sabia. Nunca dejes de perseguir tus sueños. Bueno, la máxima que yo les regalo es que puedan defender siempre con orgullo sus ideales. Siempre y cuando esos ideales y convicciones tiendan a un bienestar común. Y que puedan encontrar todos los días, en las pequeñas cosas, motivos suficientes para ser feliz. El mundo puede ser un lugar mejor si todos practicamos valores como la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Invitamos a nuestros estudiantes, sus familias y demás compañeros de la comunidad educativa del Colegio Juan Amicono a compartir qué máximas le darían para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!